...Mariel la estrella de la cocina del Bar a la Fuerza... ...y va a contarnos los ingredientes de esa porra antequerana... ...mira la porra lleva tomate, pan de pueblo, pan cateto les dice... ...pimiento, aceite de oliva, ajo, sal... ...y todo eso tenemos que ir echándolo donde... ...en una batidora se tienen en casa o en una... ...mira, vamos a ir echándolo, todos los productos como hemos dicho siempre... ...de la vega antequerana, que dan muy buenos productos y de esos tomates... ...clamos tomate, con un color envidiable... ...aquí no se puede preguntar por cantidades de ingredientes... ...aquí hay que echarle el ojo, si ven que está muy clarita un poquito más de pan... ...y si está muy espesa un poquito más de tomate, esa es la clave ¿no? Un trocito de pimiento, un ajito sería suficiente... ...y un poquito de sal... ...tan solo con un ajito ya tiene sabor ese tan picantón... ...para una poquita así... ...y el aceite de oliva... ...ya estarían todos los ingredientes... ...y comenzamos a batir... ...comenzamos a batir primero lentamente hasta que vayan mezclando... ...primero de forma suave... ...hasta que quiera la consistencia esa que queremos ¿no? Y eso es lo que vuelve loco... ...a todos los turistas... ...que vienen a Antequera... ...que me decían, antes que buenas tardes lo primero que dicen es... ...porra antequerana por favor... ...ahora sí... ...parece que ya está lista... ...nuestra tapita... ...de porra antequerana... ...que textura... ...a la que vamos a acompañar... ...con... ...jamón serrano... ...un poquito de atún... ...eso tampoco lo lleva el salmorejo ¿verdad? ...tampoco... ...esto es la decoración ahí... ...¿quién le gusta? ...¿quién le gusta? ¿Y? ...un poquito de huevo... ...el huevito duro... ...pues también hay quien gusta de ponerle un trocito de tomate... ...para que no nos falte de nada... ...y ya le puedes poner si quieres, si gusta... ...un poquito de aceite de oliva... ...yo gusto, yo gusto... ...yo gusto... ...yo gusto...